La propia cuenta oficial de Boca Juniors sacó una estadística en donde destaca al defensor peruano, Carlos Zambrano. Es que el perfil oficial de Boca Juniors destacó a los jugadores que más partidos jugaron en el último torneo donde campeonaron. Ahí sale Bufarini con 12, Capaldo y Campuzano con 11 y Carlos Zambrano con 10 junto a Villa y más. Así, el defensor quedó como uno de los más importantes en la obtención del último título. Aldair Rodríguez fue uno de los jugadores peruanos que emigró el año pasado al fútbol colombiano, precisamente al América de Cali. Desde su llegada aún no logra sentarse del todo. Este domingo, por ejemplo, jugó contra las Águilas en condición de local. Arrancó de titular y jugó hasta los 79 minutos, cuando el encuentro estaba uno a uno. Su rendimiento despertó comentarios muy negativos. Un periodista como Carlos Alemán escribió lo siguiente. Muy pasivo en el momento con Balón de América. Está estacionado entre los centrales, no propone un desmarque, ni atrae una marca pide al pie. El 9 además de marcar debe generar con sus movimientos cosas en el frente de ataque, mencionó el periodista colombiano. Asimismo, los hinchas también lo criticaron. Acá les dejamos algunos comentarios. El Celta de Vigo del peruano, Renato Tapia, ya tiene cuatro partidos sin ganar y aún así el peruano destaca. Este domingo, por ejemplo, fue titular contra el Eibar y no decepcionó. Jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla. El peruano recibió muchos elogios por parte de los hinchas. Pidieron su renovación y destacaron su juego como unos de los mejores del equipo. Acá les dejamos algunos de los comentarios que recibió el peruano. ¡Gracias!